La Fortuna Entertainment presenta Para celebrar el Labor Day Weekend Domingo 31 de Agosto En la Plaza de México de Maulala Soy Lizarraga Los originales de San Juan 50 mentadas La actuación especial Teiteños Musical Los dareyes Me gustan lo bueno Los toros bravos del Rancho San Juan Boletos de pre-venta 23 dolaritos Puertas abren a las 12 Para más info 503-880-7010 ¡Gracias!